¿Están preguntando a ti? Mano quédese quieto hermano Papi relajese, te veo muy inspirado y yo sepa ya Mi hermanito, la entrevista es para el Vale Si quieres salir esperes su turno Claro, claro, claro Hermano ya, para el Vale yo me quedo acá Yo lo que quiero es la paz y la tranquilidad Hermano Porque la paz está en nosotros ¿Qué tal mi gente? Nosotros somos Alfredo Redes y... Un pochito amor Venimos con entrevistas en la calle, así que empecemos Hola ¿Qué tal mi gente? Alfredo Redes y me encuentro con... Kevin Samir Samir mi hermano, la primera pregunta ¿Usted qué opina de los precios elevados de las papas? O sea, en pocas palabras está muy cara Está bien hermano, la papa ahora mismo... Imagínate, ahora mismo no puede hacer ni puré con papa Porque la papa está cara Esto es una vaina increíble, primo hermano Porque yo antes comía papa Ahora no como papa Cálmate, 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 cálmate Échese para allá Antes yo hacía boli de papa Hermano, ¿Usted qué opina que ahora el kilo de papa cuesta 4.000 pesos? Obviamente ya hermano... ¡Mierda! Ya no es accesible ¿Accesible o asequible? Ya ni papa uno puede hacer Cálmate, cálmate, cálmate ¿Sabes que yo respondo? Ya, ya lo hablas tú Un y uno Imagínate mi hermanito Que yo antes iba al festival de la papa Ya no voy mi hermano Ya no voy Mi empresa de papa, que bravo ya Papi, relajate, échese para allá Dale, relajese hermano, dale Respete, coja su turno Mi hermanito, porque yo vendía papas mayor Yo era papayorista Eso es que se dice Yo vendía mi poco de papa, mi hermano Bueno hermano, seguimos, ¿Qué estaba diciendo de las papas? Compa, no se puede comer esas chapapas Imagínate yo que cuando estaba en Guayabo hacía sopa con cojo y papa Y ahora esas papas Ay Dios mío Ahora vas tú, ahora vas tú Están preguntando a ti Mano, quédese quieto hermano Papi, relajese, te veo muy inspirado, échese para allá Mi hermanito, la entrevista es para el Vale Si quieres salir, pero es su turno Claro, claro, claro Pero es su turno Papá, yo me quedo acá Bueno mi hermano, terminamos el tema de las papas Vámonos con el queso El queso también está muy elevado y la gente se está quejando ¿Usted qué opina de eso? Está bien hermano, ya yo no puedo, ya yo no como queso Yo menos, si no come yo también No sé qué vale No sé qué vale Cámate, cámate Cámate, cámate Cámate, cámate Cámate, cámate Cámate, cámate Mi hermanito, yo antes llevaba a las tiendas, a los colegios, el dedito de queso Ahora ¿Sabes qué me tocó hacer? Hacer dedito de... De... Pá, estamos hablando acá y estás metido hasta ahí Tú lo conoces el vale Pues no lo coloco ni nada No, pero ya Yo lo que quiero es la paz y la tranquilidad Hermano Porque la paz está en nosotros Cámate, cámate Cámate, cámate Cámate, ya relajate Ay, qué queso hermano Hermano, ya vamos a terminar esta... Es que a mí me duele porque el queso está caro hermano Tres ques... No, ya es tres, tres kilos de queso, no lo vendo hermano porque quiere en bancar Amigo, vamos a terminar esta vaina hermano, mire Pues será porque el ratón se comió el queso Esta compa y qué va Ya, ya, ya La compa hermano, bueno, saludos a... Ey, ey.